Es claro, pero la única manera de lograr tener una ciudad próspera, una ciudad con más inversiones, es que atendamos los problemas torales, los problemas fundamentales que nos tienen como estamos en la ciudad. ¿Y cuáles son? Pues tenemos que atacar el tema de seguridad pública, tenemos que atacar el tema de educación, tenemos que atacar el tema de salud, el tema de finanzas públicas. Por eso vena mucho a Coparmex en estos temas que parecen de grilla, parecen de política, pero realmente son temas económicos, son temas de prosperidad, son temas del bien común, que si no arreglamos eso no vamos a tener inversiones extranjeras, no vamos a tener más empleos, no vamos a tener empleos mejores pagados y mejores condiciones de trabajo. Yo creo que eso se resuelve si tenemos un Estado de derecho, si tenemos una, por ejemplo, uno de los temas que vamos a ver muy importante con el gobierno del Estado, ya he dicho lo anterior, es primeramente se tienen que arreglar las finanzas del Estado, ya no estar en una crisis permanente donde estemos pateando el bote con nuevos créditos, que son simplemente tarjetas de crédito, que pagan otra tarjeta de crédito. ¿Por qué estamos? Como estamos en las finanzas, tenemos un sistema de pensiones que para efectos prácticos está quebrado, los que están ahorita entrando al magisterio, al tema de ser maestros, lo más probable es que no tengan una pensión en 20, 30, 40 años, es una realidad, no es una opinión, es como la gravedad, es lo que es y tenemos que arreglar de fondo este problema. Va a ser doloroso, va a ser una medicina amarga, pero se tienen que tomar decisiones al respecto sobre pensiones, sobre el tamaño de la burocracia, sobre los gastos del gobierno, para que entonces tengamos dinero para tener más camas en los hospitales, para tener mejor equipo en los hospitales, para tener policías mejores pagados, para tener más planteles educativos. Entonces, ese es el primero. Y el segundo que queremos ver con el gobierno es el tema de Estado de Derecho. ¿Estado de Derecho qué significa? Que la ley aplique igual para todos y que no haya conflicto de intereses, que no haya amiguismos, que no haya protecciones, por eso estamos obviamente hartos en la sociedad, incluyendo los empresarios, con la corrupción y la forma de hacer las cosas en los gobiernos, no nada más en la actual, sino en los tres niveles de gobierno, tanto legislativo, judicial, ejecutivo, municipal, estatal y federal, están metidos en el ajo. Y la única solución es que la Procuración de la Justicia no la haga una persona que tenga relación con el gobernador, quien supervise la calidad del gobierno del Estado, quien supervise a los alcaldes, no puede ser alguien que tenga relaciones con el partido, no puede ser alguien que tenga relaciones profesionales o personales con funcionarios estatales ni municipales, y de esa manera ya podemos, digamos, confiar un poquito más. A la fecha no se ha hecho así, a la fecha siempre se ha nombrado el procurador por parte del gobernador, con personas que son afines a él, en comparación a que estamos a luchar, así como lo hemos hecho a nivel nacional, que aquí a nivel estatal el próximo gobernador Bonilla haga nombramientos tanto en el próximo fiscal general estatal como en el fiscal anticorrupción, que nombre a personas sin ataduras y sin ligues personales a él, para que entonces podamos confiar en que se va a aplicar la justicia igual como se hace a quienes nos están escuchando, que también se haga para los políticos. Gracias.